Dime qué tengo que decirte para que no me vuelvas a hablar ni me vuelvas a mirar por el resto de tu vida. Que nunca va a regresar, pasaron noches vacías, con nostalgia y dolor, los amores se enfrían, mi falta de corazón. Y cuando llegue ese día verás, solo mis besos tú recordarás, en los labios del que esté contigo hoy. Y cuando llegue ese día verás, que sin pensarlo tú me extrañarás, entre tus dedos el amor ya no es amor. ¿Dónde estarás? Te llamé y te busqué, pero no te encontré. Empezaba el invierno, yo moría por dentro. Cuando pienses en mí, y se apaguen las velas, una lágrima cae, sobre tu pecho mojado. Y cuando llegue ese día verás, solo mis besos tú recordarás, en los labios del que esté contigo hoy. Y cuando llegue ese día verás, que sin pensarlo me extrañarás, entre tus dedos el amor ya no es amor. Donde estarás, donde estarás, donde estarás, me extrañarás.